Esta propuesta nosotros la presentamos ya hace dos años, en el año 2010 fue que trabajamos con esto porque los datos son alarmantes, después si querés paso datos de algunas ONG que están actualizados hasta septiembre del año pasado nada más pero lo que buscamos con esto básicamente es la protección de todas aquellas personas que hoy por hoy están con miedo, una mamá deja salir a su hija y no hablemos de corta edad porque a veces los índices de mayor caso de violación y seguida de muerte se registran entre los 25 y los 45 años pero cuando hablamos de que tenemos una masa importante de personas que después como decían ustedes, reinciden, bueno el trabajo de la policía muchas veces en este momento es mucho más arduo porque es empezar a trabajar a partir de indicios y es algo así como buscar una aguja en un pajar nosotros proponemos el registro de ADN porque es mucho más fácil que las fuerzas de seguridad cotejen los ADN en un grupo que ya está involucrado con delitos de esta índole que buscar en toda la masa de la población pero fundamentalmente acá tenemos que garantizar el derecho a las víctimas entonces, porque repito, en muchos casos hablamos de violación seguida de muerte y allí después hay familias destruidas, niños que quedan digamos sin su madre y que digamos con todos los trastornos que esto trae hoy por hoy hay una gran cantidad de abusos y demás que quedan irresueltos entonces de esos casos que también donde se puedan obtener muestras genéticas en el lugar del acontecimiento o de las propias víctimas y demás establecer también un banco de datos para que en el día de mañana si supongamos un violador cae y se lo puede digamos comprobar por un caso puntual poder cotejar esa con otros casos que no hayan tenido solución que puede ser que ese violador venga digamos con muchos años de mantener este tipo de metodologías y después por un descuido o por un acto efectivo de la fuerza de seguridad es detenido bueno, hay que cotejar porque no es lo mismo la pena por digamos cuando es por una violación que cuando en muchos casos se van impunes